Continuamos en Calafate Magazine TV, segundo bloque y estamos ahora presentando desde la nueva casa de la gente de Creativos Servicios Gráficos. Nos están acompañando desde el primer día y por supuesto nosotros no podíamos estar en otro lado que no sea acá. Hoy cuando ellos con esta mudanza están celebrando de alguna manera también 8 años y agradeciendo a toda la comunidad de Calafate por algo son la empresa líder en este rubro. Así que las felicitaciones para ellos, ya vamos a estar mostrándoles seguramente un poco más sobre esta nueva casa que realmente está espectacular. Todavía no está terminada, faltan algunos detalles, pero seguramente va a quedar de 10 como todo lo que hace Creativos. A ellos el saludo entonces y nos vamos a presentar la siguiente nota. Después de lo que veíamos en el primer bloque con estos actos netamente políticos, el gobernador de Santa Cruz permaneció en nuestra localidad y el día sábado junto al intendente Javier Belloni llevó adelante un acto en el nuevo cuartel de bomberos en la zona alta de nuestra localidad donde además hubo entregas de becas deportivas y algunos otros anuncios. Estuvimos charlando con la gente de bomberos y con los referentes políticos. Porque la cultura es parte fundamental de nuestra sociedad y nuestro pueblo lo necesita. Estamos construyendo el centro cultural con más de 1.200 metros cubiertos. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. El segundo cuartel de bomberos de la localidad del Calafate fue inaugurado hoy. Estamos con el comisario Juan Domínguez, quien está a cargo de la unidad octava. Imagino, Juan, que muy contento. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente este era un sueño que teníamos, que se vio plasmado el día de hoy, que viene a llenar un lugar que necesitamos, sobre todo en esta zona del barrio que siempre nos acompaña, que siempre tuvo el problema de vivienda y que teníamos la necesidad de contar con un cuartel cerca de esta zona. Bueno, fueron muchos años que se estuvo esperando, así que, bueno, de nuestra parte las felicitaciones y ojalá que, bueno, sea para mejorar el servicio, para que la gente esté más tranquila también. Sí, realmente sí. Esto se lleva a cargo gracias a la gestión del señor Intendente, Javier Belloni, y se lleva adelante en un momento en que realmente la densidad demográfica, el crecimiento demográfico que tuvo esta localidad realmente se puede apreciar. Por último, contanos qué características tiene este lugar, estas nuevas oficinas y este nuevo balpón. Es un cuartel que cuenta con una sala de máquinas, que tiene una capacidad aproximadamente para tres camiones, tiene una oficina de jefatura, una oficina administrativa, una oficina de guardia, dos cuadras, dos cuadras para el personal, un sector de cocina, que es lo que corresponde a un cuartel modelo, vendría a ser dentro de lo que es la parte de bomberos. El auto giraba para todos lados, yo estaba mareado, no tenía control, el cielo lloraba a mis patas, el vecino. La verdad que, que ver estos aportes a las actividades deportivas, nos pone muy contentos, pero más que nada, estos aportes fueron realizados durante los cuatro años. Yo le puedo dar fe de eso, lo mismo que Fernández, lo mismo que todas las instituciones. Esto es una constante del gobierno provincial, a los cuales el pueblo de Calafal tiene que estar muy agradecido. El señor gobernador, en estos días nos ha transferido los fondos para que hoy podamos poner dos móviles, dos ecos por, al servicio de ellos. Hemos puesto a funcionar las cámaras de seguridad hace ya más de un mes, tenemos un nuevo cuartel de seguridad. Yo ayer lo decía en un acto, cuando nos tocó entrar en la gestión, o sea, por el día de diciembre del 2007, eran tan solo 60 agentes, hoy podemos decir que son más de 120. Seguramente vamos a seguir trabajando en esa senda, seguramente este cuartel de bomberos, porque ya me lo dijo el gobernador, va a tener sus nuevos agentes, así que aquellos que hayan hecho el curso, que se vayan preparando, porque es un curso largo, pero que ya lo han hecho, que se vayan preparando, que van a tener su lugar acá en el trabajo, en esta comunidad, por orden de nuestro querido gobernador. Nada más, quiero decirle, señor gobernador, que estoy muy orgulloso de pertenecer a este partido, el Frente para la Victoria, y muy orgulloso por seguir trabajando con este pueblo. Así que, muchas gracias. Nuestro periódico rompe las distancias, somos el corresponsal de tu localidad. El Independiente del Sur, lo recibís por mes, lo lees todos los días.